...juvenil, es una actividad que sé que va a cambiar y va a marcar el antes y el después, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el social. Y así que me encuentro con el ex pelotero de Grandes Ligas y mentor de este movimiento que se llama Ni Uno Más, a Maurice Telemaco, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, gracias y saludar a tu público. Y de verdad que para nosotros es un honor que tú nos vayas considerado para estar en tu programa. Gracias, gracias a ti por dedicarnos este tiempo para hablar de lo que es el movimiento Ni Uno Más, que viene surgiendo luego de la trágica muerte de los peloteros Andy Marte y Jordano Ventura. Áblenos un poquito de qué se trata este movimiento. Lo que buscamos es crear conciencia, no solamente los peloteros jóvenes, sino en nuestra nación. Yo creo que es tiempo de que alguien levante su voz. Yo creo firmemente de que este grupo de peloteros de aquí de La Romana tiene la forma, los medios para hacer esa voz de salir adelante y de aquí enviarla a otro pueblo para decirle a otros ciudadanos de que ya basta. Yo creo que nuestra carretera, en vez de ser medio que comunica un pueblo a otro, en vez de ser eso, se ha convertido en valle de muertos. Nuestras carreteras son valles de muertos, no solamente los peloteros. Yo creo que cada ciudadano dominicano debe tomar conciencia en cuanto al aspecto de cómo manejar correctamente, tomar las medidas. Claro, ¿no? Y que cuando se ven en un timón tomados con alcohol, se olvidan de que están, ponen su vida en peligro y es que están en un hilito que cualquier movimiento mal le puede afectar. Entonces, ¿cómo surge esto? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Eso surge ese día 22 de enero ahora. Yo estaba en Pensilvania cuando recibí la primera noticia, la de Andi Marte. Y luego, como dos horas más tarde, sale la noticia de Jordano Ventura. Y yo estaba, andaba en un retiro de pareja con mi esposa y eso. Y allá, Dios puso mi corazón y decía, Señor, ¿qué yo puedo hacer? Y lo que estamos haciendo, lo puso Dios. Y ese nombre de Ni Uno Más es... Ya, por favor, basta. Sí, es como, presten atención. Y la intención es que sea catchy, que se le quede a la gente, Ni Uno Más. Claro. Cuando la gente tome la decisión de tomar, que antes... Que se haga conciencia. O que ande con alguien al lado. Antes de tomar el primer trago, dale la llave a alguien. A un primo, a un amigo, contrata a quien sea. Oye, voy a tomar esta noche. Claro. Pero yo creo que hay una cultura de que se puede tomar y manejar. Es decir, porque yo soy un hombre que cuando yo estoy borracho o que estoy caliente, como dicen los dominicanos, ahí que yo soy... No. 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 Inmediatamente, a tu sangre entra un nivel de alcohol de 0.2, 0.8. Ya tú no eres el mismo. No. La coordinación de la mano y los ojos no es la misma. Eres más agresivo. Claro. Estás dispuesto a todo. La adrenalina lo vuelve loco. Exactamente. Y eso lo estamos tratando de evitar. Entonces, ¿usted piensa sacar esto fuera de la ciudad, fuera del país? ¿Hasta dónde piensan llegar? Hasta donde el Señor nos permita. Y no nos vamos a callar. Y no ando buscando beneficios económicos, no ando buscando reconocimiento. Yo lo que ando buscando es que nuestros hermanos dominicanos entendamos. Oiga, oiga, oiga eso. Que en nuestro país hay lugares, hay drive-thru, que son los... ¿Cómo le llaman? Las ventanillas de bebidas alcohólicas en este país. ¿Cómo? Pero ya no me habían llegado esto. Y aquí en la Ramana vamos a poner uno. Pero mira cómo es. Bueno, pero a pesar de todo eso, tiene un gran reto. Porque no solo está manejando esto, sino también que es coordinador para América Latina de pitcheo. Sí, los piratas. Para los piratas de pitcheo. Es miembro de operaciones deportivas de los toros del este. También es evangelista. Muchas cosas, ¿usted cree? Oye, cuéntenos cómo se hace. No, pasa ahí. Yo le decía a mi esposa, cuando yo llegue al cielo, que me van a dar un cuerpo nuevo, yo quiero que este llegue desbaratado. Oye, pero va a llegar bastante. Así. Mira, sé que hay una pregunta que tiene a todo el mundo intrigado. ¿Por qué te retiraste súper joven en el 2015? ¿Por qué en el 2005, perdón, por qué a Mauricio Telemaco decide retirarse tan joven? Yo sufrí una lesión en el 2001. Y me operaron del hombro derecho. Y no fui el mismo. No fui el mismo. Intenté ir a Corea en el 2006, que fue mi último intento. Y ya la velocidad de mi recta, la efectividad de mis picheos, no era la misma. Y ya me cansé de tanta rehabilitación. Y llegó un tiempo de sentarme, meditar y escuchar lo que Dios quería para nosotros. Y ahí entonces decidimos buscar qué era lo que Dios quería allá, después del béisbol. Y lo que estamos haciendo es glorificar a Dios. Estoy en los piratas, estamos glorificando a Dios. Estamos con este movimiento glorificando a Dios. Yo soy esposo y trato de ser el mejor esposo para glorificar a Dios. Soy padre de dos hermosos hijos, un hijo de 18 y una niña de 15. Y todo para llevar gloria a Dios. Amén. Es decir que cuando me retiré, duré tres años sin trabajar, tranquilo aquí en mi casa. Y ya en 2009 fue que empecé a trabajar con los Medias Rojas de Boston. Y luego pasé a la organización de los piratas, donde estoy muy bien. Bueno, independientemente, está dejando un legado. Dejó y está dejando un legado. Así que yo quiero que le dé un mensaje a nuestros televidentes. No solamente a los peloteros, es a todo el mundo. Porque esto es un problema social. Claro que sí. El alcohol, y último, eso no es una buena combinación. Cualquier tipo de droga, cualquier analgésico que usted lo compró en la farmacia. Oye, dame una cetiricina, ¿verdad? Que la gente la compra. Lo que sea. La compra, porque somos un país especial. La gente puede comprar lo que sea en la farmacia sin una receta. Y si usted se medicó, no se vaya a manejar algo. Porque puede traer consecuencias. A usted, pero hay otros que no están tomando, que están con su familia tranquilos. Y puede causar accidentes y puede afectar a nuestra sociedad. Así que seamos conscientes al momento de tomar decisiones en cuanto al manejar en nuestras calles. Que están muy peligrosas. A mí, muchísimas gracias. Felicitarlo por este gran movimiento de Ni Uno Más para concientizar a toda la población. Pues esto ha sido Actualidad con Nichols de Peña, con Amauris Telemaco, desde la Alianza Juvenil. Hasta la próxima.